¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a elaborar estos pequeños pingüinitos. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que aquí abajo en la caja de información del video está el enlace que los lleva directo al molde. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar hilo azul, hilo blanco, pistola y silicón. Voy a utilizar dos pompones o un pedacito de fieltro negro, rosa, blanco, amarillo y azul. Recuerden que ustedes pueden usar los colores de su preferencia. También vamos a necesitar relleno. Y creo que sería todo por el momento. Como en cada uno de nuestros tutoriales, lo primero que hacemos es marcar las piezas en el fieltro. Las marcamos y las recortamos. Ya tengo mis piezas listas. Aquí tengo mis piezas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a coser el cuerpo del pingüinito. Lo vamos a hacer como en todos los tutoriales, con punto de ojal. De esta manera. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno, rellenamos la pieza y la cerramos. Para los bracitos, también vamos a unir las piezas cosiendo todo el contorno, rellenamos la pieza y la cerramos. Continúo cosiendo y les muestro como me queda. Ya que cosimos las piezas nos van a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar este pingüinito. También olvidé mencionar que ocupamos un limpia pipas. Vamos a pegarle las piezas. Para hacer la boquita o el piquito, vamos a ponerle una gotita de silicón en cada esquina. Vamos a pegarle las piezas. Cuando voy a utilizar este pedacito de tela, pero ustedes pueden poner un pedacito de fieltro o lo que quieran utilizar. Y así es como nos queda esta miniatura de pingüinito para decorar nuestro árbol de navidad. Espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo a aquellas personas que no están suscritas que lo hagan para que no se pierdan los próximos tutoriales. Y si les gustó el video, compártanlo y regálenme un me gusta. Los espero y las espero en el próximo video.